En mí manifestaste tu gran gloria Tu inmenso esplendor me abrazó Levantaste tú mis manos ya cansadas El temor mi corazón abandonó Manantial de paz y luz cubrió mi vida Tú saciaste mi necesidad de amor Me mostraste que eres todopoderoso Que descanse entre tus brazos mi Señor Tú eres Dios, dueño de mi amor De mi inspiración Mi buen pastor Todo lo que soy Te lo entrego hoy Señor Tú fuiste mi refugio en el desierto Aliento en el problema y soledad Amigo siempre fiel y verdadero El Padre que jamás me dejará Tú eres Dios, dueño de mi amor De mi inspiración Mi buen pastor Todo lo que soy Todo lo que soy Te lo entrego Solo tú me das consuelo y paz Quien suple mi necesidad Aliento en la soledad Me das De tu mano De tu mano no me soltaré Seguro sé que estaré Mi vida solo rindo a tus pies Tú eres Dios, dueño de mi amor Señor De mi inspiración Mi buen pastor Mi buen pastor Todo lo que soy Te lo entrego hoy Señor 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 Señor